Seguimos en desayuno, vamos con la próxima entrevista. Sí, en un año electoral el actual embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, el exdiputado del Partido Colorado de Washington, la OEA, acaba de publicar un libro que se llama ¿Cómo reconocer a un candidato exitoso? Es literatura ideal para una campaña electoral para hablar de este tema y otros que hacen a la actividad de la OEA también. Recibimos a Washington, la OEA, embajador uruguayo ante la Organización de Estados Americanos. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias. Antes de hablar del libro, que es el motivo por el cual lo hemos citado, no es una celada, pero me parece que hay que hacer alguna referencia a la situación que se está dando en el marco de la OEA entre dos estados que la integran, Ecuador y México, esa situación tensa en la cual la policía de Ecuador entró a la embajada mexicana y ambos países rompieron relaciones y un comunicado que sacó la Cancillería Uruguaya que ha generado algunas rispideces, algunos ruidos. No sé cómo analiza el tema, en cuánto puede decir, porque sé que la Cancillería tampoco permite que cada embajador diga lo que le parece. No, claro que no. No, me refiero, no tengo libertad, pero me manejo en los parámetros del comunicado. No, lo primero es que el derecho internacional, el tema de la inviolabilidad de las sedes, es un principio rector, porque desde las convenciones del 61, 62, a ver, es un principio claro, el asilo diplomático es un instituto que en general tiene una enorme importancia. El comunicado lo reconoce. Exactamente, el comunicado lo reconoce y desde ese lugar del comunicado mañana va a haber creo que una sesión en el Consejo Permanente de la OEA y el miércoles en la CELAC, que es el otro ámbito continental. Casi que puedo redactar mentalmente lo que va a suceder allí. No lo puedo decir, pero estoy seguro de lo que va a haber y va a ir en coincidencia con el comunicado. ¿Por qué? Porque es una enorme preocupación la inviolabilidad y no afectación de las sedes diplomáticas. Se hace como, esto es re aburrido, pero es como si fuera una clase de facultad, lo digo así, hay como una ficción jurídica en una sede diplomática. Es como que ingresás a un territorio que no es jurisdicción nacional. Insisto, no me quiero meter en este tema. Uruguay ha tenido antecedentes de... A eso iba, el caso muy sonado de la dictadura de cuando la fuerza de seguridad entró en la embajada venezolana a enfrentar a Elena Quintero, que motivó que Venezuela rompiera relaciones, que recién volvieron a restablecerse cuando Sanguinetti gana en el 85, cuando Uruguay recupera la democracia. No hay muchos antecedentes en el mundo. Bueno, no, hay antecedentes de respeto. Por ejemplo, Aya de la Torre estuvo asilado mucho tiempo y con todo el respeto del mundo. Claro. Se respeta el asilo como un instituto central. ¿Y Ecuador lo sabe? Porque tuvo su embajada en Londres, no sé cuántos años, a Assange. Exactamente. Entonces, está bien, el debate de Ecuador, ayer yo miraba el comunicado de la canciller de Ecuador, seguramente ya va a estribar allí, es, bueno, no, pero el asilo es para personas bajo un contexto político, no para delincuentes, papá, papá, papá. Bueno, ese ya será un tema para otro territorio. Ese va a ser el punto de Ecuador. Calculo yo que será el punto de Ecuador. Porque, insisto, fue el comunicado que vi ayer en la noche. Pero hay siempre otros mecanismos que no pasan por entrar a la embajada. No, pero lo que debería quedar claro, para no aburrirlo al televidente con esto, es, cuando vos ingresás al territorio de una embajada, entraste al país. Y ahí lo que estás es encriptado. Le puede no gustar al país residente, pero estás encriptado. Entonces, la decisión de eventualmente sacar a la persona es una decisión que se hace en diálogo con la embajada, que es la que tiene, en alguna medida, la jurisdicción, la competencia ahí adentro. Esa es la realidad. O sea, es análogo a una invasión. Una invasión implica un acto... Acá lo que pasa es que hubo otro elemento. Me van a tirar de orejas en la cancillería. Acá hubo otros elementos. Hubo forcejeos. Por eso. Lo hace más complejo el asunto. Porque si vos me decís, bueno, de repente salió, fue... No. El uso de la fuerza allí es toda una complicación. Vamos a ver cómo se analiza y vamos a ver las explicaciones que cada uno da. Yo qué sé. Muy bien. Hablemos del libro. Vamos al libro. Del libro. Bueno, Maldita Política, cómo reconocer un candidato exitoso. Me imagino que el Maldita Política tiene cierta cuota de ironía, porque si algo le debe gustar a Washington Abdala es la política, ¿no? Sí. Y la ironía. Sí. Y la ironía. Un poco, un poco. Bueno, ¿por qué escribir un libro como este? Que lo presentás como una especie de manual, a ver si lo digo bien, un manual para, en realidad, para el votante o el ciudadano de reconocer a un candidato que seguía o no por, no sé, yo lo resumo en buenas prácticas o prácticas asertivas, si se quiere desde el punto de vista del éxito electoral. Pero bueno, ¿cuál era el sentido que vos le buscabas? Es más o menos eso, porque me parece que un veterano que vio muchas campañas, que de repente trabajó en algunas cuantas y que participó en otras mirándolas en el continente y ahora desde Estados Unidos, que se te amplía el foco, de repente lo que fui es empezando a hacer como una lista y la fui chequeando y a ver los temas que no habría que hacer y lo que habría que hacer. Y el libro, en realidad, lo que busca es eso, es hacer un recorrido sobre 20, 22, buenas prácticas, llamarle prácticas o llamarle no errores, o llamarle no macaneos. Y todo en la búsqueda de que un candidato, para mí, se presente de la manera más auténtica posible y le vaya lo mejor posible. Y allí hay elementos delicadísimos que tienen que ver con lo emocional. Cuando ustedes estaban acá entrevistando a Mieres, hay un componente lógico-racional de la conversación que van manteniendo con él, pero hay un componente emotivo, emocional, que el televidente casi que te diría que es lo que percibe gruesamente. O sea, si le preguntáramos al televidente de hace un rato ¿qué le quedó de lo que dijo Mieres hace un rato? Si le quedó lo de la caja, si le quedó lo del equipo que tiene. Probablemente sea difícil captar lo que le quedó. Le queda una percepción, una percepción de carácter emotivo, una percepción general, el talante. Ahí en el libro se llama lo que se llama, es el sistema diacrítico. O sea, todo lo que vos producís como comunicadores. Por ahí va la pelota. Hay una cosa que vos escribís en este sentido en el libro, que es con... la voy a leer para que la gente... Dice, en este libro insistiré hasta el cansancio y de forma empecinada en que la autenticidad prudente y honesta es el mejor puente hacia el eventual votante. Y agregás, después se va a ver si el producto funciona, pero lo sincero requiere de ornamentación, estética, coreografía, acertar en los latiguillos comunicacionales. Eso es ordenar la sinceridad. No produce una impostura. ¿Ves mucha impostura vos en los candidatos? Claro, en Uruguay no te voy a hablar, pero en general lo que termina pasando, y mucho, y ahí me va a razonar alguno en el libro, porque yo no es que me la agarro, pero en general los equipos de asesores vienen y te dicen, no, te tenés que poner de bordo, ponete de bordo. Bueno, el otro te dice, no, pero tenés que levantar la voz, que no se te vea la papada. El otro te dice, la frase tiene que ser un latiguillo, una cosa concreta. O sea, termina siendo un barullo, no estoy negando todo eso, porque todo eso es marketing político y es imprescindible, pero termina siendo un barullo. Y la construcción de un candidato tiene que... Mirá, ayer hablaba el sábado con un colega de ustedes. Me acuerdo cuando hubo batalla en alguna campaña, lo querían forzar a que saliera de una determinada forma, con una determinada corbata, mirando a cámaras, no usando los lentes, en un momento se detonó, le dijo, bueno, está, vamos a hacerlo como se puede. Hay algo que tiene que ver entre el profesionalismo, que es muy importante, que un político tiene que tener, su construcción, su narrativa, su relato simple, algunas grandes ideas, no demasiadas ideas, cuando un candidato empieza a disparramar ideas... Claro, yo también pongo en el libro, una mesa con cuatro o cinco periodistas es el infierno. Es el infierno. O sea, uno se sienta acá y ustedes empiezan a tirar calibre grueso y es muy difícil mantenerte en tu vector central. Es muy difícil. Pero bueno, digo, el tipo tiene que tratar de recorrer esa pista y de alguna manera irla aderezando. Ser un buen comunicador político, además, no va necesariamente, en otras cosas que pone el libro, en el carisma. Tenemos una gran confusión en eso. Y tenemos una gran frivolidad todos en el planeta, diciendo, no, bueno, hay que ser carismático, tenés que seducir. Yo veo personajes re poco carismáticos en el planeta que tienen una posición de firmeza, de poder que puede no gustarnos y los tipos comunican. Vuelvo a ejemplos del pasado uruguayo que capaz que alguno de ustedes recuerda bien. Enrique Tarigo no era un tipo esencialmente simpático. Era un hombre muy adusto, muy firme, y sin embargo era un gran presidente y era un gran político. Pero no fue exitoso electoralmente, por lo menos no en las aspiraciones que se propuso. Fue vicepresidente, pero cuando le tocó ser a él el candidato, perdió con Jorge Valle. Y aparte, se vio obligado, no, pero tomó su rol en función de que en el momento que él lo tomó, estaban proscriptos todos los profesionales, digamos. Pero también Jorge Valle, en roco, peleó cinco veces y recién llega en la quinta. O sea que nadie la tiene fácil. Y Tarigo yo, no sé, tengo la impresión, por haberlo conocido bastante, de que primero fue todo eso que hizo en la apertura democrática, colaboró en la fórmula con Sanguinetti, y después ya no estuvo más, se cansó de la política. Porque hay gente que llega un momento que se detona con la política y dice, está, esto yo llegué hasta acá. La política, otra cosa que está puesta en el libro, hay que tener un estómago, porque es un territorio de sobrevivientes, de gente que tiene... Estoy buscando ahora la frase que me la anoté, pero sí. Yo le hago otra pregunta. Dale, dale, dale. Hay una parte que vos ponés, la política ama la sangre. Sí, claro. La política ama la sangre, aunque quiera parecer que no la ama, pero la ama. La va a negar siempre la política, pero la política se para en el territorio del contencioso. De la pelea. Y el territorio del contencioso es el territorio del choque de ideas. Y nadie le gusta decir, bueno, voy a discutir fuerte y firme, y sin embargo, también ese es otro de los puntos que seguramente va a ser, alguien me va a relajar por eso. Yo creo que todos los debates, en todos los territorios que se dan, granjean movimientos pequeños. Y como en el mundo en general las elecciones, excepto en algunos lados, pero siempre se ganan ahí. Nadie gana apabullantemente, siempre hay una pelea regional, territorial, departamental, local, nacional. Entonces, los debates tienen un efecto también muy increíble. Son muy impactantes, por dos cosas. Primero, porque el debate lo ve un porcentaje mayor de gente. Pero el debate lo comenta y lo habla el otro día, todo el mundo. O sea que hay una falsa mentira sobre lo que realmente se vio en un debate. Porque todo el mundo quiere estar en lo que pasó. Es más, pregúntense ustedes mismos cuántos de nosotros, nosotros somos toda gente de media quesofrénica, periodista, gente que ama la política, que ve un debate de punta a punta y que después ve el análisis del debate y que después lee textos sobre el debate, estamos distorsionados. Pero la gente no es así. Creo que Leo... Nico, perdón, te iba a... No, sigamos y después vuelvo. No, a mí me da curiosidad las dificultades que tenés que haber atravesado para generar este libro a la hora de definir cuál es el perfil del candidato exitoso, sobre todo porque hay una población, una ciudadanía muy cambiante y muy distinta a la que eran, por ejemplo, los jóvenes de tu generación. Si vemos el comportamiento en la elección de Argentina, los jóvenes que siempre fue un colectivo muy de izquierdas, muy peronista, se sintió traído por un candidato que es antagónico a todos esos valores que presentaban en otras generaciones. Entonces, ¿cómo podemos hoy describir de manera categórica, con conceptos bien firmes, cuál es el candidato ideal si tenemos una ciudadanía mega volátil y muy poco predecible? Otra respuesta que me va a generar problemas, pero vamos para adelante. El universo más complejo para desentrañar en el planeta hoy es el de los 18 a los 28. Básicamente porque el de los 18 a los 28 no te contesta el teléfono. Y generalmente si les hablas, no tienen mucho interés de conversar contigo y conmigo de política. Entonces viene un encuestador y les pregunta ¿qué vas a votar? ¿Quién sos vos? No sé quién sos vos. ¿Vos qué te tengo que contar? Entonces, ese universo está desencadenando en un montón de lados eso que tú estás diciendo con mucha precisión. Hay como segmentos que vos los podés más o menos pronosticar. Hubo el otro día una mesa entre Eduardo Bottinelli, María Pomies y Mitz Raji y trabajaban sobre este punto en la ORT. Uno de los puntos que trabajaban sobre este punto. Yo creo que los candidatos ideales no existen en cuanto tal. Existen por segmentos, existen por tratos sociales, existen por dimensiones valorativas. Lo que pasa es que para construir un candidato ideal lo que tenés es que tratar de ir evitando errores. Y el candidato ideal es el que de alguna forma junta más puntos en esa línea de no cometer errores. Porque hay un dato, no hay campaña electoral donde los tipos no... O las mujeres, mujeres que no cometan errores. Es inevitable cometer errores. El tema es si el error tiene un calibre que te enrieda o el error es un error que puede pasar. Y ahí le pongo otro tema que se llama, que es muy interesante, que se ve mucho en el político, sobre todo el político americano, la caja china. El político que se mete en un ruido y está en un lío, automáticamente tiene la capacidad de desplazarse hacia otro ruido y lío y lo monta, él mismo lo monta, para salirse del problema en el que está. Entonces se va al otro territorio y se corre y todo el sistema comunicacional dice, pero ¿y este lío qué? No, ahora ya estamos en este otro lío. Y si a este lío le cuesta mucho, sube otro y hay como una escalada. Porque la política tiene mucho de aquello del arte de la guerra, de Sun Tzu. Es triste compararlo, pero tiene mucho de desplazamientos tácticos y estratégicos. No son solo los errores que pueda cometer el propio candidato, sino la visión estratégica de poder capitalizar el error que comete tu adversario. Que en definitiva, capaz mucho del fenómeno Millet se ubica en haber reaccionado a tiempo a dificultades que tuvo el gobierno kirchnerista. También, me voy a manejar con mucho cuidado por respeto y por el laburo y la posición. Cuando se produce, vuelvo al debate para contestar lo que estás diciendo. Yo tengo un gran amigo en el gobierno argentino, ministro, y le escribo en esa noche, le digo, ¿y esto? Y dice, está bueno, qué difícil. ¿Cómo? Digo, cuidado, le digo, porque los debates se ganan y se pierden, se pierden y se ganan. Y a veces el que lo pierde, lo gana, y a veces el que cree que lo gana, lo pierde. Entonces, le ponía algún ejemplo de casos uruguayos, de casos centroamericanos que conocía mucho y de algunos casos también norteamericanos. La gente normalmente se ubica, vuelvo a lo emocional, con enganches emocionales, tiene empatías emocionales. Y hoy me parece que hay algo que está pasando, no sé si esto es general, es un absoluto, que se desbordan las estructuras ideológicas. O sea, no quiere decir que no exista la estructura ideológica, porque la gente que se siente derecha se siente derecha, la gente que se siente izquierda se siente izquierda, pero las fidelizaciones a esos universos en alguna medida van decreciendo y queda más un territorio como desamparado. Entonces, es como que hay mucha más movilidad, más pendulación. No estoy hablando de Uruguay, estoy hablando del mundo entero. Resultados electorales que te sorprenden. ¿Cómo puede ser que nos sorprendan todos los resultados electorales en buena parte del continente? Algo está pasando con la política que ha perdido esa capacidad de tener un pronóstico. Pero hay olas porque tuvimos, por ejemplo, si uno ve... Yo no creo. ¿No? Yo no creo. Porque si vos mirás el continente, hay un poquito de olas para un lado, un poquito de olas para el otro. A ver, yo recibí en la OEA a Petro y, bueno, Petro representa una cosa y Novoa a los pocos meses representa otra. Yo... A veces uno siente que cree que hay un momento de olas pero en realidad... Pero hubo olas porque tuvimos... Hubo olas. Y entonces, ¿qué pasa que no? Porque en los 60 hubo guerrillas en todos lados, después hubo dictaduras militares en todos lados, después salimos con gobiernos de centro, centro-derecha, después fuimos todos a la centro-izquierda, antes al neoliberalismo, todos juntos también. Sí. Entonces, ¿ahora por qué no hay olas? ¿Qué cambió que...? Para mí es que, primero, que la política me da la impresión de que tiene un grado de fragmentación en todos lados muy grande. Segundo, que no tiene el nivel de atención que tenía en otras décadas. Creo que compite con otros niveles de atención. tercero, que por alguna razón no tiene el nivel de ELAM. A ver, los más veteranos, nosotros mirábamos la política de otras épocas con un grado de admiración, idolatría, con un grado de decir, bueno, acá vienen poco menos que salvadores. Hoy ya aprendimos que en realidad nos salvamos nosotros como sociedad, cada uno se salva como sociedad a sí mismo. Y a veces los candidatos más atractivos son los que no vienen del universo político, ¿no? O sea, esa percepción cambió. En el libro te pongo una cosa que tiene que ver con el historial. Yo no creo que el candidato que venga de la nada pueda irrumpir. Tenés que tener algo de historial. Pero ese historial puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, un ama de casa, vos ponés el ejemplo de un ama de casa respetada en su comunidad por su trabajo en el vecindario. Exacto. Un ama de casa, un empresario, un trabajador comunitario, un líder social, yo qué sé, un comunicador televisivo, se ve pila. De todos modos, lo que decís era lo que iba a buscar hoy y ahora creo que lo perdí. Está lleno en el mundo de seres a los que van a buscar para ingresarlos en la política, que tenían prestigio en sus roles académicos, empresariales, en el mundo de los actos políticos, de las entrevistas y el circo que los rodea a la política dura, los devora y los destroza. Sin embargo, el político profesional sí está preparado para soportar la guerra y ser arrastrado hasta las cloacas y después emerger como si nada hubiera ocurrido. Los políticos profesionales tienen una condición de soportar la vejación y el castigo en la opinión pública que no posee el adveneizo. De hecho, en la política local hemos visto algunos casos de eso, gente que llega afuera y la política le resulta muy dura. Muy dura y la política es como el dios cronos que se come a sus propios hijos. O sea, es durísima. Por eso cuando uno mira y esto es un saludo a la bandera con respeto, cuando uno mira a los expresidentes uruguayos en sus presentaciones o en el exterior o en lo nacional, uno los ve y dice han pasado todo, son de amianto. O sea, uno los mira y dice, los tipos los sentís a hablar y vos sabés que tienen dimensiones cognitivas distintas, discrepancias, visiones filosóficas, pero son de amianto y han logrado una construcción, pero esa no es la regla porque la regla en general cuando vos mirás adentro de las... El concepto de clase política que en mi ley lo utiliza de casta viene de un pensador italiano que se llamaba Gaetano Mosca. No los aburro, pero es una clase de ciencia política típica que nosotros damos. Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto son los tipos que inventaron lo que se llama la teoría de la circulación de las élites. El tipo dicho en español es, las élites que van a gobernarte tu país son tu rostro y el rostro de la sociedad se parece al de la élite. Entonces, de alguna manera eso a veces nos cuesta verlo. digo, y el concepto clase política es un concepto que la gente no simpatiza con él. Pero bueno, viene de hace mil años. Dijiste varias veces en esta entrevista, por lo menos dos, no los aburro, pero... Y es algo que también en tus redes sociales vos solés... O hiciste un posteo, me acuerdo perfecto, que decía, no aburras, le decías, a los candidatos. Pero entiendo dónde vas con eso, pero ¿cómo hacer en todo caso para no aburrir cuando tenés que hablar sobre temas que para la población son muy importantes pero a la vez son áridos, son duros y vos tenés que hacer que la gente te entienda? ¿Cómo hacés para no aburrir? Para mí lo más importante es saber los públicos en los que estás, tener clara la segmentación. Ponele. Un programa como el de ustedes, tienen ustedes claramente, estoy seguro que tienen en la cabeza el público, el segmento, la gente, el tramo etario, la da y hasta el perfil más o menos social de los que los están mirando. Vos tenés que saber eso. Si vos te parás acá y vas a hacer una charla de Hegeliana y la vas a quedar, a la mediavera no te van a dar bolillas. Vos tenés que tener claro tus nichos. Entonces, tener claro tus nichos, tus segmentos implica que de alguna forma sin falsearte a vos misma vos interpretes tu narrativa en ese público al que te le estás dirigiendo. Y bueno, la claridad es importantísima. Porque los públicos en general tienden a aburrirse. El público en general, la ciudadanía, tiende a aburrirse. Entonces, claro, tú mirá, el político no tiene que venir vestido como cuando yo hacía stand-up. No, no se trata de eso. Pero se trata en alguna medida de lo más natural y simple. Uno de los atributos que tiene, préstenle atención, esto porque es re lindo, todos los presidentes norteamericanos, yo los miro a todos, los estudio a todos, los que estaban, los que estuvieron, todos hablan muy claro, hasta los que los critican, muy, muy claro. Y si ustedes miran nuestros presidentes, los ex y el actual, todos hablan claro. Eso es un detalle no menor. O sea, nadie te lo dice, pero la claridad, la simpleza, una simpleza, una narrativa, porque hablar, claro, no quiere decir hablar poquito. De repente podés tener un relato, una narrativa, estar conversando, hablando, hablar de que se te entienda hacia dónde vas y sobre todo la línea, la orientación en la que estás, a no desparramar a la gente. Porque la gente se te escapa rápidamente, se aburre muy rápidamente. Y con la política es dificilísimo. No es envío, nada el trabajo, todas las mañanas de estar navegando. Y sobre todo a esta hora, pero bueno, me quedé pensando en esa política devoradora de... ¿Cómo se traga? Sí, ¿cómo se traga? A sus hijos. Exacto. Entonces, las series que tenemos sobre política en la televisión, House of Cards o la Dinamarquesa Borgen, ¿son realmente un rostro... ¿son fieles a lo que es la política? En parte, sí. No creo que en Uruguay, porque las patologías de Uruguay... Yo tengo un libro que le fue muy bien hace un montón de años, un libro sobre de corrupción. Cuando yo lo publiqué, me bailaron un balambo. No, porque me dijo, no, Uruguay... Uruguay es como todo el mundo, pasan cosas como pasan en todos lados. Me acuerdo que fui a una entrevista con Sonia Adenicia y Sonia me tironeaba, pero ¿estás seguro de esto que fui? Sí, la verdad que sí, Sonia, digo, hay microcorrupciones, hay macrocorrupciones. A ver, este... Pero nos encanta el relato de la excepcionalidad uruguaya. Es un poco... Tenemos un poco esa liturgia. Hay algo de cierto, porque eso que decía Mieres hace un rato, vos nos comparás a nosotros en términos de estabilidad democrática, de Estado de Derecho, de libertad de expresión, y sí, es un dato objetivo. Somos bastante oxigenados en relación a la región. Pero bueno, digo... Pero, por ejemplo, cuando hablamos de corrupción, a veces queda la duda, es... ¿Hay tanta menos corrupción o es que no hablamos de corrupción o no la investigamos o cuando alguien hace un libro sobre ella le decimos estás equivocado? O pasa también que el país es más chiquito y la corrupción es más pequeña. La tesis de ese libro que fue un buen libro para mí era que el Uruguay tenía microcorrupción importante y que todos la permitíamos. Entonces yo me permitía la licencia en esa época. Espero que nadie se enoje porque tiene un libro más viejo que la vida. A ver, en aquella época nadie sentía que los temas de frontera eran de corrupción. Nadie sentía que ese tipo de micro... Pero son, eran, está fenómeno. Digo, las sociedades cambian, maduran, lo que decía Mieres también, vas mejorando en tu condición de exigencia en torno a la transparencia, le vas pidiendo más a los políticos, va cambiando. Las sociedades mutan, ¿viste? Eso, supuestamente, es para mejorarlas. Ahí donde vivo yo en Estados Unidos es raro porque de vez en cuando estallan fenómenos de corrupción y el político explota por los aires, ¡blum! Pero hace una cosa muy rara, va a la tele, pide disculpas, a veces lo hace con su compañera, con su señor y es como que las aguas se serenan. Es raro. Tenemos idiosincrasias distintas porque también las políticas obedecen en alguna medida a nuestras distintas formas de ser. Yo convivo mucho con países que, por ejemplo, con Guatemala hemos trabajado mucho ahí en la OEA, no fue bien, era un proceso de transición hacia la democracia en Guatemala. Estaban en una democracia pero tenían unos problemas de imperfección y el presidente que llegó es un presidente que tiene algo muy uruguayo porque ha vivido, estuvo acá. Entonces, también depende de la construcción de la política. La política en otros lados es muy pasional. Hay lugares donde la política corre riesgo de vida real en el continente. Quiero preguntarte porque nos queda poquito tiempo pero vos has participado mucho en política en el Partido Colorado, eras el soldado del foro, todo el mundo se conocía de esa manera. No me lo voy a sacar más. Nunca. ¿Cuánto podés en tu rol ahora en la OEA, cuánto podés hablar del Partido Colorado? O sea, ¿te puedo preguntar cómo estás viendo ahora el Partido Colorado? No, yo soy un desterrado, digo, del Partido Colorado de otras épocas, digamos la verdad. este, no, 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 no puedo, no, no. Ese sí que fue un latiguillo exitoso. ¿Cuál? El soldado del foro. ¿Les interesa la anécdota? Es así, Pancho Bernazza, también publicista de, 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 de Mujica, de San Gennetti, de Mujica, de Mujica, yo tenía muy poca plata, en esta elección, muy poca plata en aquella campaña y yo lo quería mucho a Pancho, lo conocía del sector privado de una empresa profesional que yo trabajaba que era dueño de una empresa y lo fui a ver y le dije, mirá, tengo tres mangos, yo qué sé. Entonces Pancho, que es un tipo muy genio porque sabe de lo electoral, sabe de sociología, sabe de publicidad, me dice, bueno, déjame pensar. A los tres días vino y me dice, mirá, vamos a hacer esto, no sé qué cuestión. Pero, vos cuánto tenés, tres mangos tenías. Yo le dije, bueno, yo, yo te voy a mostrar algo, te dice, a ver, mirá esto. El soldado, ¿y esto qué es? Me dice, mirá, con esto, ganar vas a ganar. Ahora, no te la sacás nunca más, con esto te lo llevas a la tumba, te lo van a poner en la tumba. Le digo, ¿estás seguro, Pancho? Sí, dale para adelante. Y ganamos las internas ese, ganamos la otra interna, y le ganamos a los que no se le podía ganar, que tenía plata, recursos, máquina, todo, y bueno, y todo porque el tipo tenía una visión que después, bueno, a ver. Pero la vio todo, la vio el efecto a corto plazo y a largo plazo. A largo plazo. De hecho, el recuerdo del mote sobrevivió al propio foro, ¿no? Claro, sí, sí. Él agarra el tramo final de la campaña de Sanguinetti, que venía complejo, en esa era la del 95, y esta es una anécdota de comunicación espectacular. Cambia todas las publicidades, las pone en blanco y negro, les pone una música clásica por detrás, y lo suaviza a Sanguinetti, lo hace light, ¿entendés? Lo deja como en estado de... Y era una campaña que yo decía, pero hay que ser genio porque el tipo lograba en alguna forma construir lo que ya era el personaje, pero le potenciaba los atributos. Que eso hoy en publicidad es todo un arte. Es todo un arte. Washington Nadala, felicitaciones por el libro. Vamos arriba. ¿Cómo reconocer un candidato exitoso? Muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable. Los veo, los veo en las mañanas. Muchas gracias. Muchas gracias.